Hola mi gente, aquí estamos otra vez investigando y buscando papeles y leyendo Comparando informaciones Y wow, definitivamente Definitivamente mi gente linda Que tanta porquería encierra esta gente Definitivamente, de verdad es terrible Aquí viene otro caso de corrupción Se encuentra actualmente en la mira de los Estados Unidos El negocio que tiene la señora Adriana Martínez Rodríguez Colombiana Con el oro venezolano Con el hijo de Nicolás Y con el mismo Nicolás El polémico caso de la exportación de oro y diamantes venezolanos Mediante una sociedad Entre una empresa turca Y la minera venezolana Minervén Podría en los próximos días tomar un inesperado giro En el que otro de los protagonistas sería en este caso una empresaria de origen colombiano Llamada Adriana Martínez Rodríguez Y la firma Noor Capital Esto ante el interés que tendría el tema ante las autoridades de los Estados Unidos Para los que no saben, Adriana Martínez Rodríguez fungiría como gerente Administrando el dinero Y dirigiendo su uso en el negocio del oro y de los diamantes venezolanos Por traer supuestamente alimentos a los que le entregarían obviamente al señor Saab O sea, toda esta vaina es un entramado muy arrecho ¿Qué tienen en común países tan distantes como Venezuela, Bahamas, Irlanda, Marruecos, Dubái y Turquía? Pues que forman parte de una velada ruta comercial del oro venezolano Que sale constantemente por el aeropuerto internacional de Maiketía desde Venezuela Con productos de exportación Por lo menos en el 2018 73.2 toneladas de oro fueron vendidas Por el Banco Central de Venezuela En el 2018 A 12 empresas de Emiratos Árabes Unidos Y a una empresa de Turquía Sin pasar por la previa autorización de la Asamblea Nacional Tal como lo obliga la Constitución Nacional en su artículo 187 Pero como ellos no les paran bolas a la Constitución Sino cuando les sirve La información que fue filtrada salió del país El oro del Banco Central de Venezuela durante el año 2018 Los datos fueron contrastados con el rastreo reflejado Por Flightrader24.com Una web pública de información en tiempo real Sobre el tráfico aéreo del mundo Que permitió comprobar los trayectos del avión De cada avión que salió Desde Maiketía hasta Turquía Algunos de estos traslados se hicieron en aeronaves privadas Otros lo hicieron a través de la aerolínea turca Turkish Airlines Que tiene una ruta turística sin escala Desde Caracas hasta Estambul Desde finales del 2016 En los registros aduanales Hace constancia de que 73.2 toneladas De lingotes de oro Le fueron vendidos entre la empresa Emirati North Capital Un equivalente a 27.396 kilos De oro Que fue vendido a la turca Sardes Kaimetoli Madlers 23.994 kilos Y a la empresa belga En la Unión Europea Gotts Goal LLC 21.886 kilos 33 cargamentos de lingotes Fueron transportados En 27 vuelos De la aerolínea pública Turkish Airlines Y 5 fueron enviados a través de la empresa privada Copa Airlines De Panamá O la empresa Solar Cargo De Venezuela O de la empresa Rotana Jet Airlines O de la empresa E-Cargo Airlines Ambas de Emiratos Árabes Unidos Solo uno de los 33 vuelos Y su respectiva compañía No ha logrado ser identificado El total de toneladas de oro Exportada por el Banco Central de Venezuela Solo En el 2018 Supera 8 veces Es decir Las 8.64 toneladas Que el organismo oficial registró Como supuestamente producción interna Hasta mayo del 2018 ¿Cómo les parece? Es decir Minervén registra Que hay solamente una venta De 8.64 toneladas Y la pregunta ¿Y el resto? Porque aparentemente Según el Banco Central de Venezuela Lo que ellos recibieron en las arcas Durante el 2018 Fueron 8.64 Pero vendieron públicamente 73.2 toneladas ¿Ah? Vamos a hacer la resta 73.2 toneladas Le quita a usted 8.64 toneladas Y eso le da 64.56 toneladas Es decir Plata que se perdió Tenemos los vuelos Tenemos la cantidad De lingotes Porque ellos Fueron registrados De repente No al salir Pero si al llegar Tenemos el informe De los lingotes Tenemos la cantidad Que llevaba Cada empresa Que compró Cada empresa Imagínate Emirati North Capital Compró 27.396 kilogramos O sea 27.396 kilos Estamos hablando De 27 toneladas Pero La empresa venezolana Dice que tan solo Durante todo el año Se produjo 8.64 O sea Que el otro Apareció Por arte De magia Multiplicaron Descubrieron El secreto De Da Vinci De convertir El carbón En oro Que se yo Pero Se robaron Los reales 64.56 Toneladas De oro Vigente Eso es plata Y en todas Esas transacciones Aparece involucrada Esta señora Colombiana Adriana Martina Rodríguez ¿Cómo les parece? Bueno Ahí le dejo La información Espero Ustedes A ver Qué opinan Dale Un abrazo Rompecostillas Se le quiere mucho Deja tu comentario Y si no te has suscrito Al canal Suscríbete Te recuerdo Que el curso De blogs Productivos Ya empezó En Escuela Para Millonarios 777 Así que Allá te estoy esperando No sabes Llegar al canal Aquí abajo Estará en la descripción Está el enlace O escribe Escuela Para Millonarios 777 Y te espero allá Un abrazo 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 Gracias.